Ya pusieron por ahí un Twitter de la Alcaldía de Barranquilla que lo están esperando en un carro de bomberos. Sí, sí, gracias a Dios se me han dado las cosas. Ha sido muy duro, un año muy difícil. Nos cayó a Arisela, al mono, a mí. Seguimos adelante y se damos que era un campeonato muy duro, pero aquí estamos. Pero mono, faltaba ese metal dorado, llegó hoy. Pues sí, el segundo para mí, para la cuenta personal de este mundial. Estoy muy feliz, hicimos un excelente trabajo junto con los compañeros. Y como ellos decían, pues, la estrategia salió y se nos dio una media de 30. Y, pues, hay que seguir agradeciendo a Dios para poder seguir cosechando toda esta venta de triunfo. Aprovecho para darle la gracia a los patrocinadores de Nueva Posto.